El presidente municipal, Antonio Galifayad, encabezó la ceremonia de la décima generación de formación inicial para policía preventivo para 80 cadetes. A tiempo comprometió la entrega de una autopatrulla para cada junta auxiliar y de los 91 millones de pesos correspondientes al subsemún, dijo que 55 serán para patrullas y los 11 restantes para el sistema de videovigilancia. En el Ayuntamiento de Puebla estamos decididos a construir consensos, programas de cooperación y esfuerzo que devuelvan la certidumbre a la población. Con ese fin, en los primeros 100 días de gobierno hemos realizado acciones muy importantes. Ya instalamos el Gabinete de Prevención Social y realizamos la primera reunión de gabinete. De la misma forma, realizamos la primera sesión de integración e inicio de actividades de la Mesa de Seguridad. Además, pusimos en marcha las unidades mixtas de intervención en casos de violencia familiar y llevamos a cabo las reuniones del programa Colono Alerta en las unidades habitacionales y juntas auxiliares y colonias. Galifayad, acompañado de las autoridades, hizo entrega de uniformes a los policías, es decir, 57 hombres y 23 mujeres, en formación como parte del compromiso que tiene hacia este sector. De igual forma, el edil capitalino resaltó que este rubro se vincula con la calidad de vida familiar. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.